¿Qué es el rastro tipo inspección federal? Dicho sea de paso que por cierto todavía hay una verificación pendiente y una notificación al rastro donde deben de cumplir cierta normatividad de la cual no han cumplido. Así lo dio a conocer José Ángel Martínez Delgado quien es el jefe de fomento y control sanitario de aquí de Fresnillo quien dio a conocer que bueno pues a partir ya de esto pues Fresnillo va a ser revisado por los servicios de salud con una verificación no solamente en el rastro sino más amplia en carnicerías. Hay que ver cuál es el origen de los cárnicos, esto fue lo que manifestó. Bueno nosotros, para nosotros el verificar un rastro tipo inspección federal o uno municipal tiene que cumplir las mismas condiciones. Tiene que cumplir con la misma normatividad y lo único que los libera es el tipo de sello que es el sello si conlleva muchas responsabilidades del manejo de bitácoras, de pruebas que tienen que estar haciendo mes con mes y ya como un rastro municipal ya no tienen que hacer ese tipo de pruebas. Si tienen que constatarnos con nosotros la calidad de agua que usan, el método de sacrificio, la inspección antiposmorte en todo eso sí, pero ya las pruebas a las que están sujetos del tipo de inspección federal que son análisis mensuales de esos puntos críticos que te comento, esos sí salen pero la vigilancia de nosotros sigue y sigue de acuerdo a la normatividad. Por ejemplo, algunos asuntos importantes como Trichinel, Asisticerco o Clembuterol, ¿lo van a tener que seguir así? Seguimos en la misma. Nosotros nos quedamos hasta, quedó pendiente entregar una notificación de resultados para que ellos empiecen a corregir las anomalías que están presentes desde la última verificación que le hicieron de nivel estatal. ¿Del total de observaciones cuántas están observadas hasta estos momentos? No, no se les ha notificado, no se les ha notificado, está por notificarse, ya no estamos esperando las firmas para poder liberar la notificación y entregarla. Ahora, ¿eran graves las observaciones? No ponían en riesgo la salud de los comensales, pero sí tendrán que cumplirlo para que no pongan en riesgo la salud de los usuarios del rastro. ¿Tenemos un rastro, un tiradero o un remedio de TIF? ¿De acuerdo a esas observaciones? Tenemos un rastro, pero ya sin la calidad TIF. Si tenemos un rastro, cumple con algunas de las características, pero te digo, ya al perder el grado TIF, ya tiene que cumplir con análisis de periódicos durante el mes para poder mantener la categoría TIF. Si estaba pendiente de la verificación, ¿es probable que en breve se notifique estas anteriores? En cuanto llegue el nuevo coordinador, yo estaré platicando con él para programar una visita a todos los rastros que nos corresponden, que son seis en la jurisdicción, para poder empezar a notificar, porque aquí es importante. Fresnillo, ok, el licenciado Saúl se vuelve a ser presidente, pero en los demás municipios hay nuevos presidentes donde tendremos que estarles informando cómo está su rastro municipal. El resto de los rastros, ¿cómo están? Algunos en buenas condiciones, otros en malas condiciones. ¿Cuáles son los que están muy malas? En malas, Zainalto, Chalchihuites, y en buenas, Sombrerete, Valparaíso, Fresnillo, y en malas, más o menos, Enrique Estrada.